Salve compadrito, nos arrancamos con temitas compadre, compadre solito como te sientes carnal. Aquí bien contento carnal de estar con todos los carnales y hacer la invitación a los compas de cuarta generación carnal. Así es compadrito, de los temitas viejitos que no pasan de moda compadre. Y que no se apague la lumbre compa Jaime. A ver échame una entradita ahí viejo y dice. Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar. La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla. No me la quiero arrancar. ¡Y jales a mi compa Pablo! ¡Oga Edgar! Y así suena con lo exclusivo mi viejo. Cuarta generación carnal. ¡Sí! Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar. La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla. No me la quiero arrancar. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda, de lo hermoso de tu amor. Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor. La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo las quiero saborear. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar. Y porque los hombres también lloramos, mi compaluviano. ¡Así es viejo! ¡Dale ese viejo, que esté lo macizo! ¡Adiós viejo! No pude lograr su amor, y gozo con el dolor, que me sirvan más tequila. ¡Así es, pariente! La recuerdo con delirio, y me reo del martirio, al no poder conseguirla. La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo las quiero saborear. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, sufrir y también vistear. Ahí quedó viejo, saludcita. Arre viejo, saludcita carnal, compadolito. ¡Adiós viejo! ¡Adiós viejo! Adiós viejo! Vale.